Desde hace mucho tiempo que me acuesto muy tarde y me despierto muy temprano Me he visto de ganas, de promesas, de realidad de mi realidad y salgo pa' la calle a ganarme el respeto y la fama La fama no es lo que siempre creí Llevo entre famosos muchísimos años y solo los he visto como se consumen, se pudren por dentro Muchos no la entendieron nunca La fama es ser de millones, siendo uno solo Si dejas de ser uno solo para ser de millones, entonces no eres de nadie ¿Cuál es el truco? Mantenerte rodeado de las personas correctas Haciendo lo correcto Y comienza a decir lo que todos quieren oír Y así se empieza La fama Él comienza Mantenerte rodeado de las personas correctas Mantenerte rodeado de las personas correctas Mantenerte rodeado de las personas correctas Mantenerte rodeado de las personas correctas